Hola a todas y a todos, atrapados en una realidad llena de misterios e incertidumbre, los genios más grandes del mundo extendieron los motores de la creatividad para crear o quizás solo para dar a conocer la fuerza más fantástica, hermosa y peligrosa jamás creada, la magia. Siendo así el anime uno de los más exquisitos exponentes del mismo. Esta misteriosa energía ha sido durante décadas la fuerte inspiración para obras más grandes y las aventuras más descabelladas, introduciéndonos así a los inverosímiles personajes y los extravagantes poderes que tanto amamos en la actualidad. Con posibilidades casi infinitas y un género que parece reventarse cada año, la magia en el anime sigue fascinando al mundo entero con una fórmula un tanto única de narrar el mundo fantástico, tomando lo mejor de clásico, mezclado con lo actual y fusionándolo con la mitología local. A pesar de encontrarnos ante este mundo tan increíble como cumplejo a su vez, hoy me expuse a hacer frente al desafío y ver ante una vasta guía con la que serás capaz de adentrarte sin miedo alguno en los misteriosos clichés de la magia en el mundo del anime. Dicho esto, empecemos con los clichés. 1. Se basan en Tolkien Todo fan de la magia sabe bien que Tolkien, autor de la famosa saga del Señor de los Anillos, es el padre indiscutible de la Tierra Media. Si bien es cierto que no creó todas las criaturas que pueblan sus historias, Tolkien estableció hace décadas en su obra ficticia un concepto mágico medieval que sigue vigente hasta nuestros días y ha influenciado a miles de horas de múltiples formatos, novelas, mangas, juegos y por supuesto el anime. Por lo que, maravillados con su obra, los japoneses y mangakas quisieran tomarla como punto de partida para traernos así una peculiar fórmula de magia. Uno de los ejemplos más interesantes de esta influencia la puedes encontrar curiosamente en un anime entre comillas reciente como Granblue Fantasy The Animation o la generalidad de Moussukai Naoyome, dos historias que nos presentan mundos mágicos llenos de elfos, hobbits, hadas y enanos, entre otras tantas criaturas famosas de la mencionada obra de Tolkien o Lewis. La magia en estos animes es representada siendo el patrón de la tierra medieval convencional, usualmente basada en los grimorios, hechizos y poderes malditos que amenazan la paz. Pero quizá el exponente más interesante de esta opción mágica occidental es uno de los géneros de anime más populares del momento, el famoso género Isekai. Estas divertidas y curiosas historias suelen descubrir en mundos fantásticos, usualmente similares a la tierra media, en lo que un ingenio protagonista de nuestro mundo, o quizá de otro alterno, atreza por razones conocidas en este mundo. De esta forma nacieron brutales historias como la de Drifters u Overlord, en las que Toyohisa y Ice, protagonistas provenientes no solo de mundos diferentes, sino de épocas muy avanzadas o atrasadas, deben hacer frente a este nuevo misterioso mundo de fantasía, en lo que pareciera imposible y lo que realmente se ha vuelto realidad. La magia existe. 2. El Shoujo domina la magia. Sí, aunque Isekai actualmente es el género que más está utilizando el poder de la magia, para contar así sus épicas historias, no podemos dar el título como el principal propulsor de esta en el mundo del anime. El majo Shoujo, chica mágica en español, fue el género mágico de anime, que hizo el mundo entero voltearse la mirada, hacia grandes obras como Sailor Moon, o inclusive Carcaptor Sakura, en la que una joven inocente chica debe conjurar sus poderes mágicos, para salvar el mundo de una terrible misteriosa amenaza, que asola a toda la humanidad. La popularidad tras la idea de las chicas mágicas, impuso el mundo de una nueva idea de magia, nunca antes vista, creando así, toda una nueva mitología, en torno a la misma. Una peculiar transformación, obviamente acompañada, de un mágico atuendo, un destino inevitable, y poderes mágicos creados, para salvar al mundo del mal. Ya en que las circunstancias enemigos, pueden variar en cada anime, pero el inicio del mismo, es casi siempre el mismo, resultando así, un tanto cliché. Una misteriosa criatura aparece, frente a nuestra protagonista, u protagonista, ofreciéndole así, casi obligatoriamente, a formar un pacto, a liberar al mundo del mal, utilizando unos poderes mágicos, bastante misteriosos. Caracterizado por el sentimiento de inocencia, la magia de las heroínas del mago shoujo, es lo que podemos definir, como la popular magia blanca, una energía benévola, y poderosa creyaza, toda idea de maldad, y protege a los justos, de las impurezas del mundo. Paradójicamente, la magia de las chicas, puede llegar a ser inclusive destructiva, como fue el caso de Madoka, en Madoka Mágica, e incluso consumir a su huésped. Entre ellos podemos destacar a Sayaka, del mismo anime antes mencionado. Sin embargo, estas jóvenes chicas, deberán seguir haciendo frente, a las incertidumbres, de sus grandes poderes, para así poder salvar a sus seres queridos, y descubrir junto a nosotros, el verdadero origen de la magia. 3. Seres Mágicos. Para entender la magia del anime, es indispensable conocer, a las maravillas mágicas, que prueben en sus historias, las criaturas, y los monstruos mágicos. Si bien existen animes como, Slayers, o Haito Hensou, no Gringard, en los que el mundo narrado, está habitado, por las criaturas mágicas, más clásicas de occidente, elfos, rasgos, orcos, enanos, etc. Las mentes japonesas, también desean inventarse, y aventurarse, a crear sus propias, y alucinantes criaturas mágicas, para encantar así, el mundo con las mismas. Basadas en su propia cultura, o sacas completamente de la nada, el anime nos introdujo, a las criaturas más adorables, extravagantes, y poderosas poseedoras de magia, jamás vistas en el pasado. Como por ejemplo, aquí es con el que el mítico estudio, Ghibli, nos encantó durante bastantes años, el misterioso Sin Cara, del viaje de Chihiro, el adorable Totoro, de mi vecina Totoro, o el peculiar demonio, Calcifer, del castillo ambulante, Hayao Miyazaki, principal director de Ghibli, y obviar a sus mágicas criaturas, con un solo fin, apoyar o interpecer la aventura, de nuestros personajes principales. Pero este genio, no fue el único, que nos introdujo un maravilloso mundo, de criaturas mágicas, pues echamos un vistazo a los animes de, Mushishi, y Jotarubi, no Muriei. Podremos conocer, una base de colecciones fantásticas criaturas, propias del antiguo Japón, y otras evidentemente, inventadas de los mangakas. Ambos animes antes mencionados, se basan fuertemente en la cultura de su tierra, para darnos a conocer, criaturas mágicas muy especiales, los Mushi, y los Yokai. Quizá lo más resaltante, de esta visión japonesa, de las criaturas mágicas, es que estas suelen ser fuertemente ligadas, a la naturaleza, y al flujo de la vida misma, en la tierra. Siendo así, fuertes protectores de la misma, y por consiguiente, rechazando así, a los humanos, en la mayoría de las ocasiones. 4. Academia de magia. La magia es evidentemente peligrosa, y su enseñanza inadecuada, puede terminar en catástrofe, pero guiada con un propósito, mantener la tradición, crear una fuerza militar, o buscar el aprendizaje de la misma. Puede dar lugar, a poderosos y hábiles magos, y brujas, basadas en esta premisa, el anime creó a su vez, las dichosas academias mágicas. Una academia mágica, es tal y como su nombre indica, un lugar dedicado a la enseñanza, y la investigación de la magia en sí. Dependiendo de los rangos que se otorgue, este centro de enseñanza mágica, podría ser muy diferente de otros, dentro del anime. Los más tradicionales, son el estilo de la luna nueva, en Little Witch Academia, una escuela de magia dedicada, a formar brujas, quienes son esencialmente diferentes, a las de Majo Shoujo, al dedicarse por voluntad propia, al estudio de la magia, y no simplemente obtenerla, a cambio, de un trato algo escabroso. Otro caso igual de interesante, son las academias mágicas militares, centros de aprendizaje mágicos, en los que se entrenan a futuros soldados, para combatir a otros países, o amenazas mágicas, usualmente monstruos, que han dominado al planeta. Este sería el caso, de populares academias como, la primera escuela de, Mahouka Kouko, No Retousei, Magnostante Maggi, o inclusive, Tristanian de Zero No Tsukaima, las cuales detrás de sofá, de simplemente enseñanza, se esconde un llamado a la guerra, en caso de ser necesario. Sea como sea, las academias de magia, juegan un papel más que importante, no solo en el escenario de la historia, pues detrás de sus puertas cerradas, muchas veces encuentran secretos, que de inicio, o terminen la mágica aventura, de nuestros protagonistas. 5. Facciones Enemigas Si, aunque parezca mentir a las historias de magia, en el anime, posiblemente para darle frescura al género, aunque siendo así, ya están cayendo en un cliché además, anotado en los últimos años, por darle así, un giro un tanto inesperado, a su tradición, y fusionarla con sus enemigos declarados, ciencia y religión. Estas facciones, en apariencia incompatibles, han logrado complementarse, en forma única en el anime, para traernos una nueva visión de magia, en la que, impulsada por deber de la religión, o los conocimientos de la ciencia moderna, han logrado desarrollarse por caminos nunca antes soñados. Toaru Majutsu no Indes, y Strike the Blood, son uno de los casos más populares e interesantes de esta fusión. Ambas historias se centran en impresionantes, y tecnológicas ciudades, en las que, por algún motivo, la magia parece jugar un elemento esencial en las mismas. Toaru Majutsu, nos da un vistazo a la mezcla de magia y religión, enfrentada a la facción científica, mientras que Strike the Blood, suele ser lo opuesto, ciencia y magia, juntas y enfrentadas a la facción religiosa. Finalmente, el anime de Trinity Seven, también nos da un punto de vista, un tanto de la fusión de magia, y ciencias más populares de todo el anime, la alquimia, una investigación científica, parcialmente basada, en la magia. Pero existe una historia, y sea capaz de combinar los tres factores, pocas, pero sí, siendo el anime de Flip Flaper, una de sus mezclas más representativas, chicas con poderes mágicos, que, impulsados por el conocimiento de la ciencia, de la organización Flip Flap, y la bendición divina, concedida por Dios. Estos se convierten, en una fuerza destructiva, capaz de hacer frente a Acleptius, la organización enemiga de la misma, sin barreras ni límites, que frenen su imaginación, el anime ha conseguido amalgar, a estos tres eternos enemigos, para dar vida, a un nuevo tipo de historias, en las que la magia, la ciencia y la religión, deberán fusionarse, para alcanzar un poder aún mayor. Aunque lamentablemente, al usar esto demasiado, y están cayendo en un cliché, entender algo tan desconocido, y cambiante, y misterioso a su vez, como es la magia del anime, es casi imposible. Pero si entre los pequeños patrones, podremos dar un pequeño vistazo, al gran esquema, que las grandes mentes japonesas, han creado, desde sus hechizos, sus criaturas, sus objetivos, y sus secretos. Cada tipo de magia de anime, es completamente diferente de la otra, creando así, un universo de posibilidades, en las que nacerán, nuevas poderosas brujas, como Akko, se crearan por otra parte, legendarias criaturas, como el Sin Cara, y se fusionaran los eternos enemigos, como el Flip Flavors, las posibilidades, son realmente infinitas, aunque con el paso del tiempo, las mismas posibilidades, que realmente parecieran infinitas, se volverán, un tanto cliché. Pero dime, después de ver este video, ¿Crees que me faltó por mencionar, algún otro cliché, dentro de la magia, en el anime? Si es así, déjamelo saber, en la sección de comentarios. Yo soy Karto, y nos vemos, hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!